Los hechos paranormales más escalofriantes son aquellos que suceden en la misma casa donde vos vivís. Muchas de esas ocasiones nunca se pueden grabar, ya que pasan tan rápido que no te da tiempo en hacerlo. Pero cuando sacas tu celular y empezás a grabar con la intención de poder captar eso raro que está sucediendo y tenés éxito, como este caso que sucedió en una familia en Tucumán. Donde una niña pudo ver algo que la hizo asustar mucho y que también quedó grabado en cámara. Apagá las luces y prestá mucha atención. Esto es la huella del terror. Este hecho ocurrió en Tucumán, Argentina, donde una actividad paranormal parece haberse registrado en una grabación de video. Daniel y su esposo habían salido a comprar una gaseosa para la cena. Al volver, cenaron tranquilamente, como todas las noches. Hicieron la sobremesa. Su hijo estaba jugando juegos con su celular y su pequeña hija, Bianca, salió un rato a jugar en la entrada de la casa. De repente, la niña entra muy asustada, diciéndole al padre que había una nena jugando afuera. Daniel salió afuera revisando todo el lugar, pero no pudo ver a nadie alrededor. En ese momento, estaba usando un celular de un modelo algo antiguo, que obviamente, la calidad de la imagen era muy baja. Pero esto no fue un problema, ya que lo sacó y empezó a filmar. En las imágenes, se puede ver a la pequeña Bianca en la entrada de la casa. Momentos después, se escucha un grito que hace que la nena se quede aterrada del susto. Pero lo más escalofriante sucedería después. Atrás del auto aparece una imagen bastante terrorífica. Vean las imágenes. ¿Vení? ¿Vení para acá? Justamente, detrás del auto se puede ver como algo se asoma y se vuelve a esconder. Según Daniel, el video no fue editado ni manipulado. Jura que es totalmente auténtico y que el video lo tiene en su celular, tal cual se filmó. También comentó que a esa hora, a la una de la madrugada, es muy raro que haya niños pequeños jugando afuera. La familia al ver, después de la grabación, quedaron totalmente asustados. Pero esta no es la primera vez que pasa algo así, ya que hubo otros episodios, como voces desconocidas, las cuales te susurraban en el oído. Pero esta vez, esta situación paranormal, llegó a su punto límite. Este video está siendo viral en las redes sociales, y solo nos queda preguntarnos, ¿Qué fue esa figura oscura que apareció en Tucumán? Si te gustó el video, dale like, y suscríbete para que este canal siga creciendo, y vos seas parte de él. Muchas gracias.